San Juan San Juan, San Juan, San Juan ya lo bautizó Y allí el rey Jesús a Dios recibió San Juan, San Juan, San Juan ya lo bautizó El signo divino que allí se cumplió San Juan, San Juan, San Juan ya lo bautizó Y allí el rey Jesús a Dios recibió San Juan el consuelo de los sacrificios Calma sus gemidos desde el alto cielo San Juan el consuelo de los afligidos Calma sus gemidos desde el alto cielo San Juan, San Juan, San Juan, San Juan ya lo bautizó Fue en el río Huartán que se bautizó San Juan, San Juan, San Juan, San Juan ya lo bautizó Y allí el rey Jesús a Dios recibió San Juan, San Juan, San Juan ya lo bautizó El signo divino que allí se cumplió San Juan, San Juan, San Juan ya lo bautizó Y allí el rey Jesús a Dios recibió Niño portentoso que nació en Belén Nos enseñó el bien y a cantar de gozo Niño portentoso que nació en Belén Nos enseñó el bien y a cantar de gozo San Juan, San Juan, San Juan, San Juan ya lo bautizó Fue en el río Huartán que se bautizó San Juan, San Juan, San Juan, San Juan ya lo bautizó Y allí el rey Jesús a Dios recibió San Juan, San Juan, San Juan ya lo bautizó El signo divino que allí se cumplió San Juan, San Juan, San Juan ya lo bautizó Y allí el rey Jesús a Dios recibió Yo quiero un poquito de tu gran bondad Y en la Navidad de cantarte bonito Yo quiero un poquito de tu gran bondad Y en la Navidad de cantarte bonito San Juan, San Juan, San Juan, San Juan ya lo bautizó Fue en el río Huartán que se bautizó San Juan, San Juan, San Juan ya lo bautizó Y allí el rey Jesús a Dios recibió San Juan, San Juan, San Juan ya lo bautizó El signo divino que allí se cumplió San Juan, San Juan, San Juan ya lo bautizó Y allí el rey Jesús a Dios recibió San Juan, 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 San Juan Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. El negro para ballero que le gusta conversar. Que la tambora es para el negro que la tambora es para el negro. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se las da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se las da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se la da, San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da, San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da, cantos y julias de la tierra hermosa, pueblo que canta cuando va a llorar, si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da, el negro paramallero que murmura por ahí, que de un kumaco chumaco nació la mata de aquí, que de Melcocha la negra de Caramelo y Aní, porque el santo sí lo quiso pa' los que nacen aquí. Que de un kumaco chumaco nació la mata de aquí, que de Melcocha la negra de Caramelo y Aní, porque el santo sí lo quiso pa' los que nacen aquí. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da, San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da, El kumaco chumaco nació la mata de aquí, que de un kumaco nació la mata de aquí, que de Melcocha la negra de Caramelo y Aní. Porque el santo así lo quiso pa' los que nacen aquí Porque el santo así lo quiso pa' los que nacen aquí Porque el santo así lo quiso pa' los que nacen aquí Porque el santo así lo quiso pa' los que nacen aquí Porque el santo así lo quiso pa' los que nacen aquí Porque el santo así lo quiso pa' los que nacen aquí Porque el santo así lo quiso pa' los que nacen aquí Porque el santo así lo quiso pa' los que nacen aquí Porque el santo así lo quiso pa' los que nacen aquí Porque el santo así lo quiso pa' los que nacen aquí ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere?